Que se oiga los gritos Con su mano arriba así Cristo es el rey, no hay nadie como él Es poderoso Sobre Satanás, él tomó la autoridad Es poderoso Ante su poder, las tinieblas han de caer Es poderoso Sobre el trono está, coronado en majestad Él nos prometió que pronto regresará Poderoso Con la mano arriba así Poderoso Poderoso Que de dónde juzgar Nunca perderá ¿Por qué? Poderoso 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 Poderoso